Los recorridos que efectúan los oficiales de la Policía de Fronteras en Punta Aburica, aquí en la zona sur de nuestro país, lograron dar con una embarcación encallada en la playa, donde capturaron a cinco personas y decomisaron una tonelada de cocaína con nueve kilogramos de dicha droga. Los oficiales observaron la embarcación encallada, además se percataron que varios bultos con droga estaban cerca de la misma, en tanto dieron con los tres sospechosos cerca de la producción y dos más en las cercanías. El Operativo Policial de Seguridad Pública se dio entre Fronteras, Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas, además de los miembros de la Fuerza Pública. La embarcación era de 32 pies con dos motores de 200 caballos de fuerza, de color gris con rojo, donde localizaron mil nueve paquetes con cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado a un kilo. Mientras que los detenidos son de apellidos Vázquez Gómez, Tico de 39 años, sin antecedentes. Valencia, Córdoba, un colombiano de 33 años. Rodríguez Serrentería, otro colombiano de 31 años. También colombiano, Rodríguez Benítez de 26. Apoltón Lehuía, colombiano de 47 años. Todo este caso quedó bajo investigación.